Parichara Parichara es un municipio fundado a finales del siglo XVII. Se instituyó alrededor de un milagro, digamos que sucedió la aparición de la Virgen de la Piedra. Ese milagro hizo que muchas personas vinieran en romería a visitar la Virgen y sobre ese mito se generó todo el urbanismo que ustedes ven acá. Y toda la construcción está hecha a base de piedra y de tierra. Por eso yo creo que es el municipio donde más se trabaja la piedra en todo el país. La arquitectura de este municipio es señorial, es una arquitectura elaborada con planos y cosas de este orden. Entonces en ese 10-15% están las catedrales, está el convento, está la Casa de la Cultura, la alcaldía. Con esa idea fue creciendo el pueblo y los obreros que trabajaban en esas obras fueron generando todo el urbanismo que uno ve acá. El urbanismo es el urbanismo de Indias, es un urbanismo trazado desde mucho antes, inclusive de la colonización de los españoles. Los moros se lo transmitieron a los españoles y los españoles trajeron el sistema de damero, que es un sistema de manzanas de 80 por 80, de 100 por 100. Y ese fue el primer trazo y sobre ese trazo se fue desarrollando todo el municipio. Hasta los años 70 más o menos, cuando fue declarado Monumento Nacional. La arquitectura en tierra que está construida acá se logra sostener y mantener en el tiempo gracias a la resequedad del ambiente. Es un ambiente cálido, seco, por eso garantiza la preservación excelente que tiene la arquitectura en tierra. Lo que lo hace especial y diferente con respecto a Cartagena, con respecto a Mompocos, es la escala de su arquitectura y la escala y la gran extensión del patrimonio. Aquí estamos hablando de un pueblo de casi de 90 manzanas, entonces estamos hablando de la mayor extensión de arquitectura popular casi que hay en el país. Y hoy está catalogado inclusive entre los pueblos más lindos del mundo. Los lugares más lindos del mundo precisamente por el estado de conservación que tiene. Está preservado en un 100% sus calles y de hecho las nuevas construcciones le han permitido expandir esas fronteras. Hoy todos los días en Barichaz se está construyendo una vivienda de tierra y así. Y ese conjunto de arquitectura y ese saber y esa cultura constructiva hace que se conserve, que se conserve en el tiempo.